...es que los planes se van, se tiñen los colores de tu brillo Hoy todo es soledad, Rafael, no sé si puede haberte después No sé que mi vida será, si que no será sol de tu ser Que no mía, lumbre mía, me levanta más, Jesús Hoy quiero saborear mi dolor Y no, y no, conversión y piedad La historia, este amor se escribió Para la eternidad, gracias y dolorito Que triste, todos dicen que son Que siempre estoy hablando de ti No sé que mi vida será, si que mi vida será, si que mi vida será No sé que mi vida será, si que mi vida será, si que mi vida será, si que mi vida será No sé que mi vida será, si que mi vida será, si que mi vida será, si que mi vida será No sé que mi vida será, si que mi vida será, si que mi vida será, si que mi vida será, je endanger No sabré que pensando en tu amor, en tu amor, Juan Gabriel, y he podido ayudarte a vivir, y he podido ayudarte a vivir. Gracias, hasta luego.